Para continuar entonces, la mañana de hoy Tenemos como invitado a Juan Pablo Pérez De la empresa Monómeros Él es ingeniero y magíster Y nos compartirá la charla Nutrición Eficiente para Aguacate de Exportación Muchísimas gracias Juan Pablo Por estar con nosotros el día de hoy Te doy la palabra y bienvenido Muchas gracias a ustedes por la invitación Ahí se está viendo ya Perfecto Sí, bueno Entonces, de nuevo buenos días Mi nombre es Juan Pablo Pérez Vélez Yo soy ingeniero agrónomo Y magíster en ciencias, geomorfología y suelos Ambos de la Universidad Nacional de Colombia Llevo en monómeros 16 años Desempeñándome pues en En todo el acompañamiento a agricultores Aquí en la zona de Antioquia Entonces, pues hoy vamos a hablar este tema Sobre cómo hacer una nutrición eficiente Para aguacate de exportación A ver Colombia Colombia pues no es desconocido para ninguno Que viene creciendo en área cultivada Y según Y según Bancolombia Para el 2033 Vamos a estar llegando A las 75.000 hectáreas Cultivadas Exportando alrededor de De 700.000 toneladas De aguacate gas En este momento Si bien Colombia Es el tercer Productor A nivel mundial Y el tercero En 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 área cosechada No es así En cuanto al Al referente De calidad ¿Cierto? ¿En qué nos basamos en eso? Que cuando Colombia Sale a competir Con otros actores De este Mercado Internacional Vemos Que nuestra fruta Es pagada A menor precio Que por ejemplo La fruta De De Perú Como Lo muestra Este gráfico ¿Por qué? ¿Por qué Este Este factor? ¿Por qué nos Nos pagan A menor valor la fruta? Porque En el mercado internacional En esos mercados de consumo Todavía Se está viendo Que a nosotros Nos falta mejorar En esos Ítems de calidad Todavía Siguen llegando Muchas Reclamaciones De calidad Frente a otros actores Que ya Llevaban más tiempo Como Perú Entonces esto nos dice Que si bien Estamos ocupando el tercero Que vamos a seguir Creciendo En área Si queremos Si queremos Tener Un mercado Asegurado Competitivo Y que prefiera Nuestra fruta Debemos de seguir Trabajando todos los días En mejorar Esos ítems De calidad Para que todos los días Haya menos Menos rechazo Y más confianza Por parte de los consumidores Finales A ver Cuando uno Evalúa Cuáles son Los factores De rechazo De la fruta Esto fue un estudio Que se hizo En varios departamentos Del país En cuatro empacadoras De empresas Exportadoras Donde Se sacaron Los factores De rechazo De la fruta Entonces Vemos que aquí Aparecen Factores Causados Por enfermedades Factores Causados Por plagas Factores Causados Por malformaciones Y factores Abióticos O ambientales Aquí Vemos Como El tamaño De fruta Y la Antragnosis Que son factores Directamente Ligados A nutrición Hacia Antragnosis Sea un hongo Detrás de la antragnosis Vienen deficiencias De calcio O sea Son factores Ligados A nutrición El tamaño Está ligado A nutrición Dentro de las Malformaciones Vemos Que también Marcan Algo Las deficiencias De zinc Y la deficiencia De oro Que esas Si son Directamente Factores Nutricionales Entonces Cuando Vamos Y evaluamos El total De factores Que afectan El desarrollo Del cultivo Del aguacate Vemos Vemos Como El suelo El exceso O déficit De agua Y la nutrición Nos están Pesando Un 80% En lo que Tiene que ver Con el éxito O fracaso Del cultivo Cierto Entonces Prácticamente El pareto De las Acciones Que se Vayan a Tomar En el cultivo Están Enfocadas A estos Tres Factores Que tienen Que tienen Que ver Básicamente Con El factor Suelo Entonces Pues así Las cosas Por donde Empezar Cierto Empecemos Por lo Por Hay varias Herramientas Afortunadamente Para uno Abordar El El Tema Entonces La primera Herramienta Que tenemos Para abordar El problema Son Los Parámetros Adecuados En que De estar Esta Química De suelo Y para Esto La herramienta Es un Análisis De suelo Entonces Aquí Vemos Algunos Parámetros O los Parámetros Que se Deben Detener En En el Suelo Entonces Miremos Por ejemplo Como Algo Que pesa Bastante Aquí Que son Las bases Miremos Que como Lo mencionaba Walter Osorio Y Francisco Restrepo Ayer El Aluminio Nos Juega Demasiado En Contra Cierto Francisco Ayer Hablaba Que Debíamos De Tener Valores De Cero En Aluminio Lo Que Si Sabemos Es Que El Aguacate Es Cero Tolerante Al Al Aluminio Yo estoy Aquí Hablando De Menos De 0.5 Pero En realidad Debería De Estar Nulo Debería Estar En cero Miremos Que Calcio Y Potasio Deben De Estar Por Encima El Calcio 4 5 Lo Ideal Es Que Estén 6 Magnesio Por Encima De 2 Cierto Y Miremos También El Fósforo Como juega Un papel Demasiado Importante O sea Por Ser Una Oleaginosa Por Ser Una Planta Que Produce Aceite Ella Tiene Un Consumo Energético Demasiado Alto Los Requerimientos De Fósforo De La Planta Deben De Ser Igualmente Altos ¿Cómo Son Nuestros Suelos? A ver Hay una Cosa Importante Aquí Y es Que Las Condiciones Ambientales En que Estamos Cultivando Nosotros Son Muy Diferentes A las Condiciones Ambientales Que Tienen Las Zonas Donde Se Cultiva El Aguacate En Chile Donde Se Cultiva El Aguacate En Perú Donde Se Cultiva El Aguacate En México Donde Se Cultiva En California Esos Son Zonas Desérticas Tenemos Excesos De Agua Nosotros Estamos Cultivando En Zonas Lluviosas Ellos Cultivan Si bien Entiendo En Zonas Donde Hay Acumulación De Sales Nosotros Sufrimos De Todo Lo Contrario Nosotros Sufrimos De Exceso De Lavado De Sales Entonces Miren Cómo Haciendo Un Una Estadística De Muestras De Suelo Miren Que Aquí Hay 741 Muestras De Suelo Que Se Sacó Una Base De Datos De Agro Sabia Del Año Pasado Miremos Cómo Predominan Los pH Bajos Cierto Esto De Entrada Lo Que Nos Está Diciendo Es Que Hay Un Alto Lavado De Sales De Nutrientes Materias Orgánicas Altas Pero Ahora Vamos A ver Esta Materia Orgánica No Se Mineraliza Esta Materia Orgánica No Es Disponible Para Factores Nutricionales Nos Hace Muy Fósforos Bajos Azufres Altos Aluminios Altos Cierto Y Miremos Cómo Casi Que El Resto De Nutrientes Están Bajos A Excepción Del Hierro Que También Es Una Cosa Que Digamos Que Por La Genética De Formación De Los Suelos Igual Que El Aluminio Tiende A Acumularse Y Ya En Esos Niveles Empieza A Ser Tóxico Pero El El Llamado Aquí Suelos Físicamente Muy Buenos Pero Que Químicamente Son Pobres Cierto Entonces Bajo Este Panorama Tenemos Que Empezar A Hacer Las Alternativas De Trabajo Esto Es Antioquia Miremos Cómo Es En El Eje Cafetero Aquí Pues Ya Los PH Lo Que Uno Empieza A Ver Es Que Empiezan A Ser Un Poquitico Mayores Llegando A Los Óptimos De Lo Que Requiere El Cultivo Materias Orgánicas Igualmente Altas Fósforos Bajos El Azufre Bajo El Aluminio Sigue Siendo Alto Miremos Que El Hierro Sigue Siendo Alto Y Las Bases Y Los Micros Siguen Siendo Bajos Conclusión Efecto De Lavado Efecto De Lluvias Suelos Pobres Miremos Tolima El Mimo Panorama Que En El Eje Cafetero Cierto PH Es En El Rango Óptimo Pero Seguimos Con El Mimo Tema De Aluminio Hierro Bases Y Micros Lavados Suelos Pobres Valle El Cauca Miremos Que Aquí Los PH Ya A ver Esto Es Una Zona La Zona Norte Del Valle Ya Es Una Zona Que No Tiene Tant El Régimen De Precipitación Que Tiene De Pronto Antioquia Aleje Y Las Otras Zonas Aquí Esto Empieza Es Una Zona Más Seca Aquí Ya Empezamos A ver Que De pronto El lavado De bases No Es tan Intenso Por eso El PH Puede Ser Un Poquito Más Tendiendo A La Neutralidad Pero En General Vemos Que No Son Suelos Con Buen Nivel De De Fertilidad Miremos La Zona De Cundinamarca La Zona Donde Donde También Se Cultiva El Aguacate En Cundinamarca El panorama No Es Diferente A lo Que Estamos Viendo En Los Anteriores En Últimas Pues Miremos Aquí El Caso Del Huila En Últimas Todo El Panorama Donde Se Cultiva El Aguacate Pues En Toda La Región Andina En Altitudes Que Van Entre 1700 En Este momento Estamos Llegando A 1600 Pero Digamos Que Por Condiciones De Suelo Y De Climatología Son Son Zonas Muy Parecidas Todas Casi Que A Lo Largo De Toda La Cordillera Entonces Por Eso Esta Estadística No Nos Varía Mucho En El Panorama General De Cómo Son Naturalmente Estos Estos Suelos Entonces A Modo De Resumen Pues Si Son Suelos Con Alto Contenido De Materia Orgánica Pero Que Por Las Características De Formación Que Esto Tuvo Eso Es Una Materia Orgánica Que Es Derivada De Una Combinación De Ceniza Volcánica Y Materia Orgánica Origen Vegetal De Cuando En Estas Zonas Existían Los Los Bosques Eso Se Combinó Y Es Una Materia Orgánica Demasiado Estable Que Los Microorganismos No Son Capaces De Transformar Y Por End Tiene Baja Mineralización Y Tiene Casi Que Nudo Aporte De Nitrógen Densidad Aparente Muy Baja Eso Es Una Ventaja Grandísima De hecho Pues Por Eso Es Que Son Suelos Demasiado Aptos Para Para La Siembra De Aguacate Cierto Son Suelos Muy Bien Drenados Y Son Suelos Muy Buen Con Muy Buena Aereación Texturas gruesas Franco Franco Arcillosas Perdón Franco Arenosas Arenosas Francas Cierto Esto nos favorece Lo anterior Pero a su vez También nos causa Que se pierda mucho El calcio Que se pierda el magnesio Que se pierda El potasio Y a su vez Que se pierdan Los cloruros Y los nitratos Hay demasiado Lavado De De sales De sales Aquí Como son formados De De cenizas Volcánicas De alófana Entonces Tienen Una Muy Alta Fijación De fósforo O sea De 100 Partes De 100 Gramos De 100 Kilos De fósforo Que usted ponga En el suelo El suelo Las arcillas Se retienen 90 Entonces al árbol Solamente le quedan Le quedan 10 Entonces esto hace Que el suelo Sea De muy baja Disponibilidad De fósforo Y acordémonos Que el cultivo Tiene un requerimiento De fósforo Bastante Bastante Alto Como lo vimos En las estadísticas De los análisis De esos anteriores Pues Los niveles De zinc Y de oro Son Son bajos Cierto Y niveles De hierro Manganeso Y aluminio Si se acumulan Estos no se lavan Y Nos pueden Causar toxicidades Pues con excepciones Porque también Hay excepciones Se pueden presentar Deficiencias De hierro O de O de Manganeso Entonces miremos Miremos Que hace El aluminio Cierto El aluminio En En solución Esto Aquí Que estamos Que estamos viendo Resulta que A medida Que yo vaya Teniendo pH Ácidos Inferiores A 5.5 Yo voy a tener Mucho más Porcentaje Mucha más Saturación De aluminio Soluble En el suelo ¿Qué me hace Ese aluminio Soluble? Miren Acá A la derecha En En esta Microfotografía En la parte Izquierda Hay una Microfotografía De un pelo Absorbente Normal Y en la parte Derecha Ese mismo Pelo absorbente En presencia De aluminio Entonces miremos Cómo El aluminio Atrofia El crecimiento De la raíz Esta raíz De la parte Derecha Ya no es Capaz De Absorber Nutrientes Ya está Inhabilitada Cierto Entonces miremos Aquí en En esta foto Donde se ve Ese árbol Que se Desenterró Lo que puede hacer Era el aluminio Cierto Miren que El árbol Las raíces Del árbol Prácticamente Se concentraron En la zona Donde estaba El pilón De siembra Cierto Que fue que Me imagino Que donde venía El piloncito Donde venía Sembrado el aguacate Que eso Si va Con todas Las de la ley Y seguramente Encalaron Y le hicieron algo A la tira alrededor Miren que Las raíces Se quedó ahí Como esto Fue un suelo Que no se le siguió Dando manejo Y así es Manejo de aluminio Manejo de saturar Las bases del suelo ¿Qué pasó con las raíces? Ellas no fueron Capaces De seguir creciendo Cierto Entonces Esto prácticamente Hizo efecto bonsai El árbol No fue capaz De desarrollarse Eso era un árbol Que A los tres años De estar sembrado No superaba Los dos metros No tenía buen follaje Estaba amarillo Entonces Miremos Lo que es Hacerle Manejo Un mal manejo De suelo A una A una plantación O sea No había posibilidades De éxito En este caso Entonces Miremos Aquí este estudio Que hizo El profesor Walter En varias zonas Del país Miremos Que dependiendo Del tipo de suelo Donde nosotros Estemos Ubicados El suelo Va a tener Una mayor O una menor Capacidad De retener O entregar El fósforo Cierto Entonces Miremos Por ejemplo Como Un molisol En palmira Que es un suelo Totalmente Diferente A los que tenemos En la zona Aldina Aquí para llegar A un nivel De .2 miligramos Por litro De fósforo soluble Que digamos Que sería El nivel Adecuado Solamente Se requerirían 65 miligramos De fósforo Por kilogramo Miremos Ya cuando vamos Para los llanos O unos Isos de Carimagua Para alcanzar Este .2 miligramos Por litro De fósforo Requeriríamos 352 miligramos Por kilogramo De fósforo Ahora Parémonos En un andisole En uno de los suelos Donde estamos cultivando Aguacate En la zona Andina Colombiana Aquí para alcanzar Este nivel De .2 miligramos Por litro Requeriríamos 1658 miligramos De fósforo Por kilogramo De suelo Entonces miren Miren Observemos Aquí El 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 brinco De acá A acá Cierto Entonces ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Estos suelos Son demasiado Retenedores De fósforo El fósforo Es Es muy poco Disponible En estos suelos Entonces Esto Nos da unos Ítems De manejo Especiales Frente a este Elemento Miremos Lo que les decía Lo de la materia orgánica A ver Esto es Esto es La Digamos que la evolución De De estos suelos Cierto Entonces Cómo se formaron Esos suelos De los Andisoles Que es donde Los que predominan En las cordilleras Entre esas alturas Entre 1700 Y 2600 metros Cierto Son suelos Derivados De cenizas Volcánicas Cierto Que se precipitaron En esos suelos En un clima Frío Y húmedo Se combinaron Con la materia orgánica Formando esto Complejos De aluminio Y humus Cierto Dando Un elemento Una arcilla Que se llama Alófana Cierto Ellos donde están En los horizontes A En los primeros horizontes Del suelo Entonces Miren Cuando uno Mide las tasas De mineralización Las tasas de entrega De nitrógeno De estos suelos En ese horizonte A Fácilmente Suelos Que pueden Un suelo Que puede tener 30% De materia orgánica O sea No 10, 15 Ni 20 30% De materia orgánica Miren que Él solamente Por esta mineralización Apenas entrega 7.2 kilos De nitrógeno Por hectárea O sea Este nivel Cuando ustedes van Y miran Las necesidades De extracción Del cultivo Si yo no hago Aportes De nitrógeno Extra De alguna manera Con este nivel El cultivo No va a tener Cómo Producirme Si mucho Se mantendrá Pero él No va a ser capaz De entregarme Una producción Que yo pueda Valorar Como Rentable Entonces Bajo El Anterior panorama ¿Cómo sería La entrega De nutrientes Según Nuestro nivel De fertilidad Del suelo Nosotros no estamos Ubicados aquí ¿Cierto? No tenemos No tenemos un nivel De fertilidad Alto Para yo decir Que el fertilizante Que tengo que suplir Vaya a ser bajo El panorama De nosotros Es este de abajo ¿Cierto? Nosotros no tenemos Un buen Nivel De nutrientes Disponibles En el suelo Adicional a eso Tenemos elementos Que nos limitan La nutrición Desde el punto De vista Que nos generan Intoxicación Entonces El manejo Que le tenemos Que dar Con fuentes Externas Al cultivo Tiene que ser Preponderantemente Alto Bueno Otra herramienta De diagnóstico Que tenemos Serían Los Los análisis Foliares Esto Juega De buena mano Con el análisis De suelo Para poder comparar A grandes rasgos En un estudio Que hizo Bernal En Agrosavia Pues que se dio cuenta Que en los niveles Foliares Siempre salen bajos El ciniel Y el boro ¿Cierto? A excepción De suelos Que ya Tienen tradición De cultivo Los calcios Y los magnesios También salen bajos El azufre Sale bajo ¿Cierto? Y Cuando Vamos y miramos La extracción De cosecha Que sería otra herramienta Para trabajar El El diagnóstico Nutricional Del cultivo Que se encontró Aquí en Colombia ¿Cierto? No en otros países Aquí en Colombia Que el nitrógeno O sea En extracción De cosecha No estoy hablando Del total Del cultivo Sino de lo que De lo que sale La finta Como fruta Que el cultivo Acá Los requerimientos De nitrógeno De nitrógeno De potasio Y azufre Casi que están Todos a la par ¿Cierto? El cultivo Necesita las tres cosas En mayor cantidad ¿Qué viene seguido? Fósforo ¿Cierto? Después Ya viene calcio Magnesio Azufre Y los micros Una cuarta Herramienta Para hacer El diagnóstico Nutricional Que no debería De ser herramienta Porque una deficiencia Nutricional Cuando yo veo Una deficiencia Nutricional En el cultivo Lo que el cultivo Me está diciendo Es que ya Está morado Que ya viene Con la lengua Afuera O sea Que no Que no da más ¿Cierto? Entonces Pues si bien Cuando uno Como técnico Hace el análisis De suelos Toma el foliar Tiene que mirar Esto Porque Si el análisis De suelos Te mostró Que un elemento Estaba abajo Que el foliar Lo sacó abajo Y fuera de eso Yo estoy viendo Un panorama De estos En el cultivo Pues Tachelo Que por ahí Por ahí Se tiene que Enfocar Las baterías A trabajar Entonces Miremos Miremos Nitrógeno ¿Cierto? El nitrógeno Pues Causa paloteos Me causa Amarillamiento En los árboles Yo como sé Que es una enfermedad Que no es una enfermedad Porque O sea El árbol No se me empieza A encrozar De las puntas Hacia abajo El tiene hojas El se me palotea Se me mueve amarillo Pero no se me muere Miremos acá Como La semilla Es más grande Que la pulpa Miremos En el caso Del fósforo Como En niveles altos Él me empieza A hacer Necrosis En las hojas Me empieza A hacer Estas fibrosis En En las frutas Abortadas El potasio Igual que El nitrógeno También Lo que veo Es Semilla En mayor porcentaje Que pulpa De la fruta Estas Estas fibrosis También Las veo Con las deficiencias De potasio En las hojas También Me empieza A causar Necrosis Y en el fruto Se ven Estas Estas Muy parecidas Al ataque De trips Magnesio Esta es muy común Magnesio Se manifiesta Por estas Clorosis Intervenales En las hojas Azufre 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 Es muy común Encontrar la deficiencia En plantaciones Entre 0 Y 2 años Y uno La diferencia De la de nitrógeno Porque aquí El árbol Todo el docel Del árbol Es Es amarillo Cierto Calcio Que digamos Como se lo mostré Anteriormente Pues Es De las que más Causas De rechazo Y el problema Nos está causando En lo que a calidad Se refiere Nos causa Aborto Nos promueve Ataques de Antragnosis Y en hojas La veo Porque me causa Necrosis En las puntas De las hojas Como es un elemento Que se mueve Vía transpiración Entonces claro Cuando él me falta Donde es la primer parte Donde se me empieza A manifestar La deficiencia En el último rincón De la planta Cierto En las puntas De las hojas Sin Miremosla Miremosla acá En hoja Es un amarellamiento Más severo Que el de Que el de Magnesio Y en fruto Lo veo Porque Me causa O sea La deficiencia De sin en fruto No me deja Que el fruto Se Se El hombre Me lo deja Me lo deja Tendiendo A ser Redondito La de Boro En hoja La veo Porque el Boro Tiene que ver Mucho con la formación De los órganos De la planta Entonces Yo lo que veo Son hojas Mal formadas Hojas como En forma De cuchara Y en el fruto Lo veo Porque El El Pedúnculo De la fruta Es tirado Para un lado La forma natural Del pedúnculo En un árbol Que tenga Buen suplemento De oro Es Totalmente Vertical Al fruto Bueno Hierro Como les manifestaba Ahorita Pues esta es Esta es ocasional Porque Nuestros suelos Lo común Es que Es que tengan Excesos de hierro Incluso pues Llegando al nivel De De tóxico Pero Digamos que En hojas jóvenes Se presenta De esta manera Cierto Una hoja joven Ustedes saben Que ya debería ser Empieza rojiza Y después Empieza a volver verde Una deficiencia De hierro Yo la veo Es porque la hoja Se me torna Clorótica Manganeso Muy parecida A la de magnesio Y a la de zinc Miremos Aquí en este estudio Que hizo Hoffman En En el 2001 Como Como el calcio Es clave En la condición Poscosecha Y en la sensibilidad A antragnosis Entonces Miremos ellos Él En ese estudio Como correlacionó La concentración De calcio En fruta Contra La incidencia De De antragnosis Y al Y al pardeamiento Interno de fruta Ya cuando la fruta Estaba madura Entonces aquí Que vemos Que a medida Que yo puedo Concentrar Aumentar El nivel De calcio En En fruta El problema Se disminuye Y hay Una cosa Adicional a esto El calcio Se mueve Vía transpiración Cierto El calcio sale De las raíces Y la planta Lo coloca En los órganos La planta Lo coloca En las hojas La planta Lo coloca En las flores Lo coloca En los tallos Lo coloca En el fruto Después de un calcio Estar en la hoja Él no se trasloca Al fruto Cierto Entonces Esto Hay Si o si Que trabajarlo Desde el suelo Miremos Una intoxicación Por cloruros Y pues Lo que yo le digo A la gente Listo Ok El cultivo Sabemos que es Que es sensible Al exceso de salas Pero La gente Ve una 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 clorosis De esta en la planta Y de una Le echa la culpa Al cloro Pero yo me pregunto O sea De entrada Como sabes Que es cloro Y que no es cualquiera De las que vimos Anteriores O sea Que no es potasio Que no es calcio Que no es magnesio Que no es fósforo O sea Todas me hacen Me hacen Esta clorosis Cierto Y más Cuando estamos Viendo Que yo no tengo Un suelo Donde el movimiento Del agua Es de los niveles Bajos hacia arriba Yo tengo al contrario Un nivel de lavado De sal Es intenso Yo no tengo En la zona Donde nosotros Cultivamos aguacate No hay acumulación De sales En los primeros Horizontes Del perfil Entonces Es muy poco Probable Que yo vaya a tener Una acumulación De sal aquí Y que esa acumulación De sal Me esté Produciendo esto Estas 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 clorosis Estas quemazones En las hojas Si son a efecto Nutricional Hay que ir primero A mirar lo otro Que no vaya a ser Una deficiencia nutricional De los elementos Que ya vimos Entonces miremos Como la Universidad De California Hizo un estudio Donde ellos Hablaban Que para yo empezar A presentar El problema anterior La conductividad Eléctrica Que es la medida Directamente Proporcional De yo saber Cómo está El nivel de sal En el suelo Tiene que ser Por mayor A los cuatro Decisímels Para yo empezar A presentar El problema Y Como se los mostré En la estadística De los análisis De suelos Y por ejemplo Aquí lo vemos En este análisis De suelos De una finca En la ceja Aquí Todas las conductividades Eléctricas Se mueven Por estos valores O sea Todas Yo no Yo en todos Los análisis De suelos Que he mirado No he llegado A ver una Que supere El punto cuatro Los punto cuatro Decisímels En la medida Entonces Pues para llegar Aquí De pronto Habrá algún Suelo En el país Pero digamos Que lo Lo preponderante Es Es esto Cierto Entonces Pues Hablando De deficiencias Ahí estamos Viendo Las que se ven En el árbol Pero hay una Que yo no tengo Manera de ver Cierto Y es que Si bien Un La falta De un elemento Nutricional Me limita O me produce Algún defecto En la parte Aérea del árbol Todos Me limitan El crecimiento De la raíz Cierto ¿Cuál es el problema? Que yo no tengo Forma de mirar Cómo está mi raíz Entonces ¿Cuál es la única Forma De yo garantizar Un buen Desarrollo Radicular De la planta Teniendo Un buen Manejo De suelo Desde el punto De vista Nutricional Y de Correctivos Bueno Entonces ¿Qué debemos Hacer? Pues Hay que aplicar Enmiendas Sí o sí Hay que hacer manejo De enmiendas ¿Por qué? Porque Debemos Primero que todo Reducir el El aluminio Intercambiable Y segundo que todo Tenemos que Saturar el Sistema suelo En especial Calcio Y magnesio Son demasiado Problemáticos Cierto Entonces Estos dos elementos No se pueden Trabajar solamente Con nivel de extracción Del cultivo No Es que el cultivo Me extrae O así Cualquier cosa 50 kilos De calcio Pro hectárea Entonces eso es lo que Yo voy a poner Con fertilizantes Solubles No No Por ser elementos Tan problemáticos Y por las relaciones Que hay que manejar En el En el suelo De ellos dos Nosotros los tenemos Que manejar Es a nivel De saturación En suelo ¿A qué nivel De saturación? A estos que están Aquí Escritos ¿Cierto? Y obviamente También Buscando Con estas Enmiendas Mantener niveles De pH Por encima De 5 5 Entre 5 Y 5 Y 6 Bueno Entonces Miremos Esto fue Un Un trabajo Que se hizo Para Para mirar Cómo Cómo Era el movimiento O cómo Es el movimiento Del calcio En el perfil Del suelo Dependiendo Del material Aplicado ¿Cierto? Tengamos en cuenta Primero que todo Que en estudios Que se han hecho De la distribución De las raíces Del aguacate El 20 Entre El 46% De las raíces Si le sumamos Estos dos Ítens Podemos ver Que casi El 60% De las raíces Están entre los 20 Y los 60 centímetros De suelo ¿Cierto? Y ahí se ubican Las raíces Absorbentes Las que están Encargadas De toda la parte Nutricional del cultivo No No hay anclaje Como están Pues digamos Que la que están De ahí para abajo ¿Cierto? Entonces es un estudio Para mirar Cómo Era el movimiento Del Del calcio En el suelo Según El material Aplicado Miremos El carbonato De calcio Estos son los litros De agua Que se necesitarían De agua PH7 Agua PH5 Porque Ojo Que las enmiendas Son reactivas Al PH Y no solubles ¿Cierto? Entonces Pero esto es agua PH7 Los litros de agua Es que se necesitarían Para disolver Un kilo De este material Entonces miremos Que para disolver Un kilo de carbonato De calcio Necesitarían 76 mil litros Un óxido Un óxido de calcio 600 Un hidróxido De calcio 500 El yeso El sufrato De calcio 385 Y el cloro De calcio El nitrato De calcio Casi que un litro Entonces ¿Qué pasa Cuando yo pongo El material En una zona De estas De alta precipitación Como la que tenemos Nosotros? Miren Miren lo que pasa Con el cloro De calcio Que es Que es muy soluble ¿Cierto? Él se mueve Con el agua Y prácticamente Se acumula Donde el agua Donde el agua Pare Miren Que pasa Con las enmiendas Miren Donde se quedó El carbonato De calcio Prácticamente Donde yo lo puse En los primeros 5 centímetros De suelo Miren Lo que pasó Con el yeso Como el yeso Es un material Que no depende Del pH Para disolverse ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa Con él? Él se mueve A través del perfil Y se acumuló Entre los 0 Y los 60 Centímetros De De Profundidad Entonces Aquí en esta zona Es donde Nosotros Tenemos que estar Concentrados Para Tener el nivel De fertilidad Alto Y poder Concentrar El calcio Y el magnesio Para no tener Problemas A futuro Bueno Entonces ¿Cómo Aplicar Los nutrientes? A ver Aquí Yo tengo que jugar Con las etapas Fenológicas ¿Cierto? Entonces Dependiendo de la etapa Fenológica Donde yo esté parado Pues Yo voy Colocando Los nutrientes Pensando En llegar A un buen nivel De fruta Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la propuesta De trabajo? Pues Si yo Sé que para tener Buenas floraciones Debo de aportar Un buen nivel De fósforo O tengo que garantir Un nivel de fósforo Pues la idea es que Aquí en desarrollo De brote Nosotros Podamos Poner Un nivel De fósforo Alto ¿Cierto? ¿Cómo? Aquí en etapa De cuajado En las primeras Siete semanas De la etapa De cuajado Es tan crítico El suplemento De calcio Prácticamente Aquí hay que poner El calcio Que se necesita Para garantizar Que yo no tenga El problema De calidad Con antragnosis Ni de pardiamiento Pues la idea Es entrar Aquí A poner el calcio Para cuando Me llegue A esta etapa El suelo Esté saturado Con calcio Y tenga calcio En solución Igualmente En esta etapa Es recomendable Poner boro Que me garantice Que haya una buena Polinización Y se me forme Bien la fruta Ya de aquí Para adelante Todo el proceso De crecimiento Del fruto Vimos Que para nuestro caso Debemos de tener Niveles adecuados De nitrógeno De potasio Y de azufre Que es lo que más Nos extrae la fruta Acá en En Colombia Entonces debemos De concentrarnos En poner En estas etapas Nutrientes O fertilizantes Que estén Concentrados En esos En esos elementos Bueno Miremos Casos de éxito Esto es La finca San José En el municipio De La Ceja Miren Esto Esto es una foto De De fruta De la finca Miren aquí Primo que todo esto Es una fruta Que todavía le faltaba Tres meses Para cosecha Miren 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 el pedúnculo Con respecto A la fruta O sea Esto es un árbol Que no me presenta Deficiencias De oro Miren el estado Del follaje De los árboles Y miremos Y miremos Miremos Cómo Cómo es la finca Con respecto A los calibres Exportables Cierto Porque Como les decía En un inicio Nos tenemos Que concentrar Más En sacar Fruta De calidad Para que no Nos dejen De últimos Y después Ya si nos vamos A subir volumen Listo Pero tenemos Que concentrarnos En calidad Entonces miremos Miremos aquí En la finca A través de los años Cómo Se han ido Manteniendo Y mejorando Los niveles De calidad De los calibres De exportación Tanto en la cosecha Principal Con la traviesa En 2021 Para la cosecha De este año Miren que la finca El 85% De la fruta Se salió Para Para exportación Esta es otra finca Que queda En Río Frío O Valle del Cauca Esto 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 fue Un manejo Que se le empezó A dar Desde inicios Del cultivo Entonces Miremos Aquí Para la primer Cosecha Que tuvo El El cultivo Los calibres De exportación Se logró Sacar El 45% De 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 la cosecha De la primer cosecha Y para la segunda cosecha Se logró Sacar El El 60% De la fruta Para Para exportación Bueno Estos son Imágenes del cultivo Cierto Esto Esto es otro Es otro caso Que le queríamos Que se los queríamos Enseñar Esto fue Un ensayo Que se hizo En aguacate En Cañete Perú Con Microesencia Cierto Comparado Con DAP Aquí lo que queríamos Mirar Era El El desarrollo De las raíces Con respecto Al Fertilizante DAP Entonces Miremos aquí En En los dos años Evaluando Con estas calicatas Como ha sido El desarrollo De raíces Miremos aquí Para el 2018 Como El microesencial Obtuvo Un 35% Más De raíces Con respecto Al DAP Y para el segundo año Después de De seguir Pues La aplicación Del producto Se obtuvo Un 73.3% Más De raíces En En Con respecto Al testigo Entonces Pues Si el 80% De Digamos que Del Del éxito Del cultivo Está en el suelo Y el órgano De la planta Que está en el suelo Pues es la raíz Pues un óptimo De crecimiento De raíces Es Vital Para El El aguacate Cierto Entonces Es un factor En el cual Nosotros Como técnicos Y como productores Nos tenemos Que Concentrar En En desarrollar Eh Bueno Entonces Pues Nosotros Como monómeros ¿Cómo Nos Nos aliamos Con ustedes Como Como productores Y como técnicos? Eh Nosotros Garantizamos una O podemos garantizarles La La composición De hecho Nosotros Estamos Vigilados Por el Lincoln Tech Eh Con todo el proceso De 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 Producción Nuestros Complejos Granulados Tienen Todos los Nutrientes En cada Gránulo No Gránulos Por separados Eh Garantizamos Solubilidad En todos Los nutrientes Eh Porque Trabajamos Con las materias Primas De la mejor Calidad Y nuestros Procesos Garantizan Todas las propiedades Químicas Y físicas Del Producto Nos encargamos De que Cada Producto Haga La sinergia Con cada Portador Nutricional Que se está Dando En el Fertilizante Entonces Usted Que va a Obtener Con trabajar Nuestros Complejos Granulados Pues Obviamente Mayores Rendimientos Mayor Calidad Mayor Rentabilidad Y Fuera de eso Somos una Empresa Que somos Respetuosos Con el Ambiente Por los Procesos Obviamente Todo el Manejo Todo el Manejo Es integral No solamente El Fertilizante Hay que Trabajar La Parte Física Hay que Trabajar La Parte Química Hay que Trabajar La Parte Microbiológica Listo Entonces De la Mano De los Fertilizantes Hay que Trabajar Enmiendas Hay que Trabajar Materia Orgánica Hay que Trabajar Micro Organismos Del Suelo Y Todo Esto Se Complementa Para Darnos Una Buena Calidad Y Una Buena Producción ¿Cómo? Haciendo Eso Usando Los Productos Correctos En Las Dosis Correctas En Las Épocas Correctas Y En La Forma Correcta Muchas Gracias Muchísimas Gracias A ti Juan Pablo Por Esta Intervención En Estos Momentos Abrimos Entonces El Espacio Para Las Preguntas Bueno Quisiera Iniciar Preguntándote Tú Nos Estuviste Mostrando Varias Imágenes Que Plasmaban La Cuando Tienen Un Tipo De 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 Mencionaste El Tema Del Hierro Que Este Pues Nuestros Suelos Tienen Muchos Tienen Exceso Y Que Puede Llegar A Ser Tóxico ¿Cómo Se Puede Dar Cuenta Un Productor Cuando Hay Exceso De Hierro Tanto Pues Como En Su Fruta Y En Su planta Sí Mira Como Les Mencionaba Y Tú Lo Dijiste Es Un Elemento Que Nosotros Sufrimos Más Por El Exceso Que Por El Defecto Pero Aún Así Les Mostré La Deficiencia ¿Cómo Se Puede Dar Cuento Un Productor De Que Tiene Deficiencia Pues Primero Que Todo Visualmente Por La Gráfica Que Les Mostré Las Hojas Las Puntas De Las Hojas Nuevas Son Cloróticas Además De ello Pues También Podemos Tener Las Herramientas Que Les Mencioné De Análisis Foliares Y Análisis De Suelo Si Yo Si Yo Digamos Que Contrasto Si Yo Empiezo A Ver La 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 Deficiencia Esa Esa Clorosis En Las Hojas Nuevas Pues Yo Lo Que Tengo Que Hacer Es Hablar Con Mi Técnico Yo Como Técnico Ir A tomar Unos Análisis Foliares Tomar El Desuelo Y Digamos Que Enlazar Todas Las Cosas Si Yo Estoy Viendo Eso Y En El Foliar El Hierro Me Aparece Bajo Tache Lo Que Por Ahí Es Listo Tienes Una Deficiencia De Hierro En El Cultivo Listo Juan Pablo Nos Hacen Otra Pregunta De hecho La Pregunta Juan Pablo Fernández Con Que Requerimientos Nutricionales Puedes Tú Diseñar Un Plan De Fertilización Mira Juan Pablo Digamos Que Yo No Lo Coloque Ahí Pero Si Los Tenemos Si Los Tenemos Unos Unos Niveles Yo les Mencionaba Ahí Que Hay Que Trabajar Con Análisis De Suelos Hay Que Trabajar Con Niveles Foliares En La Imagen Estaba Los Requerimientos Con Que Estamos Trabajando Los Niveles Foliares Y Estamos Trabajando Con Extracción De Cosecha Listo Digamos Que Con Extracción De Cosecha Se Está Trabajando Lo Que Es Nitrógeno Y Potasio Fósforo Lo Tenemos Con Extracción De Cosecha Pero Tomando En Cuenta La Limitante Que Tiene El Fósforo En Nuestros Suelos Listo Entonces Esos Tres Elementos Los Tenemos Principalmente Con Extracción De Cosecha Comparado Con Lo Que El Suelo Me Está Entregando Cierto Ahí Se Ponen Esos Tres Menciona Que Calcio Y Magnesio Azufre También Va ligado A Extracción De Cosecha Calcio Y Magnesio Los Estamos Trabajando A niveles De Saturación De Suelo O sea A nivel De Suelo No A nivel De Extracción De Cosecha Cierto Y Se Trabajan Más Que Todo Con Con Enmiendas Sin Y Boro Es Una Combinación De Extracción De Cosecha Con 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 Niveles Suelo Si Él Está Interesado Se Puede Comunicar Conmigo Y Yo Le Puedo Compartir Información O Ilustrarlo Más En el T Listo Juan Pablo También Nos Podrías Dar Tu Curreo Electrónico Ligado También A la Pregunta Que Te Voy a Hacer En Un Momentico Para Que Las Personas Que Ya Tienen Unas Dudas Mucho Más Puntuales Respecto A Productos De Monómero Personalizado Pues Se Contacten Con Juan Pablo Entonces Te Invito A Que Nos Dejes Tu Correo ¿Dónde Lo Escribo? Lo puedes Decir por Acá y Lo Ponemos En El Chat Ya Bueno Mi Nombre Es Juan Pablo Pérez Vélez Y El Correo Es J Pérez Con Z J Pérez V J Pérez V Arroba Monómeros Punto Con Punto C Listo Perfecto De Tomas En La Presentación O En La Página Internet De Monómeros Pues También Están Los Contactos De Todas Las Personas Que Podemos Dar Asesoría En Monómeros A Todos Los Productores Y Acompañamiento A los Técnicos Listo Gracias Juan Pablo Dentro De ese Portafolio De Productos Que Tiene Monómero ¿Cuál Es La Mejor Cal Para Hacer Enmiendas En El Aguacate ¿Cuál Recomiendas? No Vean La Mejor Cal Que Hay Para Hacer Enmiendas En El Aguacate Se La Dice Usted El Análisis De Suelos O sea Aquí Hay En Colombia Hay Empresas Muy Buenas Que Trabajan El Tema Monómeros En En Como Enmiendas Solamente Maneja El Yeso Y El Óxido De Magnesio Que Son Unas Muy Buenas Alternativas Para Esto Cierto Pero Digamos Que El Yeso A veces Dependiendo De De La O Del Análisis De Suelos Que Usted Tenga Debe De Debe De Deir En Mezcla Con Otros Con Otros Materiales Que Pronto Me Ayuden A A A Subir pH Porque El Yeso No Me Modifica pH El Yeso Me Trabaja Con Agua O sea El Se Disuelve Pero No Me Modifica pH Y Yo En ocasiones Por ejemplo Yo Si Tengo Un pH De 4 8 Yo Tengo Que Trabajar Un Material Que Me Ayude A Subir pH Entonces En ese caso El Yeso Y El Oxido de Magnesio Yo lo tendría Que Combinar Con Otros Materiales Que Me Ayuden A Subir pH Entonces Pues Si bien En el Caso Mío Yo Trabajo Con Otras Empresas Aliadas De Monómeros Que Trabajan Enmiendas Y Se Recomiendan Las De Ellos Yo Aquí No Puedo Decir No Vea Tal Enmienda Es La Mano De Dios Y Use Esa Cierto Yo Tengo Yo Si Tengo Mis Mis Preferencias Por Unas Enmiendas Pero Digamos Que Eso Depende De Lo Que Me De A Mí El Análisis De Suelos Porque Por Ejemplo Les Digo Algo Ayer Me Llegó Un Análisis De Suelos Con Un Calcio Que No Superaba Una Centimol Y Con Un pH De 5 8 Cierto Yo A este Señor Ahí No Le Puedo Mandar Nada Para Subir pH O Por En ese caso Yo tengo que Trabajar El Yes Pero Si El Caso Hubiera sido Que Me Llegue Un Calcio De 0.5 Con un pH 4 8 Yo Ahí Ya Tengo Que Hacer Una Combinación De Varias Cosas Para Trabajar El Tengo